Estamos junto con Toyota. Toyota compite para fabricar, crear, producir coches, carros cada vez mejores. Esa es la filosofía de Toyota. Y aquí está Satosh, claro que sí, el piloto de los países árabes. Thank you very much, contact car for you. De la India, me corrijo, de la India. Con un Peugeot semi-oficial. Ahí está. Muy bien. Ahora viene Kipi de India con Sherco, con el equipo oficial.